Bueno, buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí en esta visita que hacemos a la oficina de atención presencial de Ciudadanos en Salamanca. El conjunto de oficinas que tiene la comunidad, la consejería en nuestra comunidad, las 214 oficinas de asistencia en materia de registros, 20 de ellas en Salamanca, 8 en la capital y las 12 distribuidas en toda la provincia. Esta es la provincia que mayor actividad registral tiene de toda la comunidad. Y hay que decirles que los más de 73.000 asientos de entrada, los 46.000 de salida que han pasado por esta oficina, lo más importante es que se ha hecho a plena satisfacción de los ciudadanos. Nuestras encuestas de calidad, las encuestas de satisfacción del servicio son plenamente satisfactorias. Creo que aquí hay una queja, si no me acuerdo mal, del total de las personas que han pasado por esta oficina. Es para nosotros un inmenso placer poder decir a nuestros funcionarios que su trabajo está siendo altamente eficaz, muy reconocido por los ciudadanos, y que el trabajo en conjunto de la administración pública de la comunidad, de este gobierno, está siendo muy satisfactorio para el conjunto de la población. Yo creo que hoy es un buen día para recalcar este hecho, hoy que conocemos por fin, los datos del paro de septiembre, los cuales en la comunidad ha bajado el paro el 6,9% en el intermensual. Es una bajada desconocida en la historia, es la mejor bajada de la serie histórica, histórica, y coloca a la comunidad a la cabeza de la creación de empleo. La cuarta comunidad donde más baja el paro en el conjunto de España, detrás de Canarias, Murcia y La Rioja, si no estoy equivocado, la bajada es tres veces superior a la media, somos 6,90% frente al 2,2% del conjunto del país. Eso indica que estamos haciendo un buen trabajo. Eso es lo que importa a los ciudadanos de esta comunidad en este momento. Lo que nos importa a los ciudadanos es si tienen una administración eficaz o no, que es capaz de sacar a la comunidad adelante, que es capaz de resolver los problemas que afectan a la vida real de los ciudadanos. Es importante recalcarlo en estos días. La administración, el gobierno, está al servicio de los ciudadanos. Y lo que los ciudadanos quieren es que sigamos en este camino, que sigamos en este camino de recuperación. También puedo decirles que hoy también las cifras que vamos a presentar de evolución de la pandemia son excepcionalmente buenas. La incidencia continúa descendiendo. El hospital de Salamanca está prácticamente, me decías antes, 10 enfermos ingresados, 3 en la UBI, si no estoy equivocado. Y todo eso indica que vamos por el buen camino. Lo mismo que las espectaculares cifras del turismo rural también este mes de agosto. Mejor mes de agosto también de la serie histórica en pernotaciones. Por tanto, estamos en el buen camino. Estamos en el camino de la recuperación. Y estamos en ese camino gracias en gran parte al excelente trabajo también de los funcionarios públicos, a quienes hoy venimos a reconocer y agradecer su trabajo en esta oficina. Son ellos los que han llevado la parte más dura de la crisis, la tramitación de ayudas, solicitudes, la ingente cantidad de trabajo que ha generado la pandemia en nuestros empleados públicos, a quienes debemos reconocimiento, agradecimiento. Y ese es el motivo de la visita hoy aquí. Por tanto, estamos muy satisfechos del funcionamiento de esta oficina, muy satisfechos de la evolución de los datos, tanto de la pandemia como de los datos económicos en el conjunto de la comunidad. Y queremos decirles a los ciudadanos de esta comunidad que no vamos a abandonar este camino, que hay que seguir trabajando, que no estamos satisfechos, que no estaremos satisfechos mientras haya un ciudadano de la comunidad en paro, que no estaremos satisfechos hasta que no consigamos sacar de nuestros hospitales a todos los pacientes afectados por la pandemia, pero que son buenas noticias y que estamos en muy buen camino. Nada más, muchas gracias. Estoy a su disposición. Bueno, ya saben que esta es una medida que depende del gobierno de la nación. Nosotros no podemos tomar una medida que no nos corresponde. Yo creo que si los datos siguen por este camino, es muy probable que veamos esto en cuestión de semanas, como dije en su día. Pero solo han pasado días, dejen que pasen las semanas. Es que en realidad solo han pasado cinco días desde el jueves. Y dije semanas, así que dejemos que pasen las semanas. Con respecto a lo que podemos esperar también en las escuelas, repetir lo mismo, también es un acuerdo nacional. Nosotros estamos contentos en cómo está yendo el inicio del curso. Es pronto para evaluarlo. Saben que tenemos que esperar dos, tres, cuatro semanas hasta que veamos un poco cómo va. Saben que ahí tenemos un porcentaje de población no vacunada, que es nuestra población infantil. Y por tanto, pues tenemos que dejar pasar ese tiempo. Pero, insisto, son buenas noticias y son buenas sensaciones las que tenemos. Gracias. En el registro que vamos a ver a la continuación, ¿qué trámites se pueden realizar? ¿Qué es lo que pueden tramitar aquí los ciudadanos? Bueno, pues todas las ayudas, solicitudes de subvenciones. Yo creo que la directora general os puede explicar mejor. Hola, buenos días. Bueno, pues el cometido de los registros en la comunidad, y bueno, en el resto de España, pero nosotros nos centramos en nuestra comunidad, es la asistencia al ciudadano para que pueda llevar a cabo una presentación presencial y no telemática. Sabemos que, de acuerdo con las leyes en vigor desde hace no demasiado tiempo, las leyes 39 y 40, en concreto la 39, el ciudadano no está obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Digamos que esa es la línea general de actuación y que puede tener cierta fuerza expansiva. Lo que está claro es que hay una intención prioritaria para seguir prestando asistencia presencial a aquellas personas que, porque carecen de medios o de la formación que se necesita para, como consecuencia de la revolución electrónica y telemática, puedan realizar sus trámites en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones, que las personas que optan por la vía telemática. Y en este sentido sí que quiero poner de manifiesto, o sea, la presentación de un documento presencialmente se digitaliza por los encargados del registro y en cuestión de segundos está en la oficina, en el departamento, en la unidad a la que va dirigida. En este sentido, esta prestación, en un futuro ya estamos implementando aplicaciones como la de ARE, de asistencia al ciudadano, o la inscripción de apoderamientos a PUDAPTA, con el objetivo ya no solo de que desde las oficinas se haga la recepción y la asistencia de la documentación presencial, sino de que sean los propios encargados del registro, los funcionarios del registro, los que puedan asistir a aquellas personas que así lo soliciten, para poderse relacionar en los mismos términos que un ciudadano que opta por la vía electrónica. Y en ese sentido podrán darles información sobre el estado en el que se encuentra un expediente, la realización de trámites electrónicos, digamos, de alguna manera, y para que se entienda fácilmente, sería el encargado del registro, el funcionario que les atiende, el que de alguna manera ocupa la posición del ciudadano que acude a él, para poderse relacionar también electrónicamente con la administración. Pero eso sí, en este caso, y para cubrir la necesidad que está presente, por supuesto, en el medio urbano, pero de una manera quizá más acuciante, en el medio rural, para que todo ciudadano pueda tener igualdad de condiciones en cuanto a la asistencia en sus trámites administrativos. E insisto, la atención presencial, que no dudamos que en un futuro, y cada vez más cercano, se pueda ir sustituyendo por las vías telemáticas, pero desde luego en esta comunidad jamás vamos a olvidar las necesidades que surgen del medio rural y para todas aquellas personas que a lo mejor no tienen la igualdad ni de medios ni de conocimientos para poder afrontar esta relación. Para eso están los registros y para eso está la asistencia que a todos ellos podemos ofrecerle para todas y cada una de las gestiones que como ciudadano necesite para relacionarse con su administración, en este caso. Y dentro de ese abanico, ¿cuáles son las más demandadas? Bueno, pues es que hay infinidad. Como decía antes el vicepresidente, por ejemplo, todas estas ayudas, subvenciones, subvenciones de todo tipo, desde, o sea, y en todas las áreas que se puedan pensar, cualquier tipo de reclamación que se dirija a la administración. Imagínense los trámites de cualquier procedimiento administrativo que les afecte, la interposición de recursos, la presentación de reclamaciones, quejas, sugerencias, cualquier documento o cualquier trámite que necesiten hacer de cara con la administración, las instancias o los documentos a presentar o las informaciones a ofrecer, todo eso se hace a través de las oficinas de asistencia en materia de registro. Insisto, para los ciudadanos que así lo deseen, porque, de acuerdo con la ley 39, no tienen obligación de relacionarse electrónicamente con la administración. Es decir, el elenco es tan grande como procedimientos e instancias pueden existir para relacionarse con la administración. Es decir, cualquier trámite absolutamente que tenga que hacer un ciudadano puede hacerlo presencialmente. Puede hacerlo. Puede hacerlo. Es verdad que una vez, o sea, que los registros electrónicos, la digitalización en la actualidad, pues está cada vez más, implementándose con más fuerza, pero eso no obstá para que el ciudadano no tiene el ciudadano a pie, digamos, diferentes respecto a profesionales que necesitan estar colegiados para ejercer, empresas, sociedades, estas entidades y personas, no, porque tienen la obligación al amparo de la ley de relacionarse electrónicamente con la propia administración. Ahora, un ciudadano de a pie, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sin perjuicio de que la línea un poco está, incluso ciudadanos que no tienen esa obligación de relacionarse obligatoriamente, evidentemente todos nos vamos familiarizando cada vez más con el sistema digital y es un sistema pues que ahorra tiempo, ahorra esperas, ahorra pero por poder y ese es el servicio que se presta desde las oficinas, puede. Hablaba del buen camino y de la administración, no sé cómo está la negociación de los recursos para el próximo año o de este reunión y todo el servicio de cómo está la laboración de los recursos. Bueno, pues el rumrum lo que no va a conseguir es que nos durmamos, hay que decir que hay mucho rumrum pero en realidad lo que estamos haciendo nosotros es trabajar, va por buen camino a la laboración de los presupuestos, sigue su tramitación, nosotros también seguimos intentando conseguir los apoyos necesarios para su aprobación y hay que decir que esta es la tarea más importante que tenemos en estos próximos meses que es elaborar un presupuesto que nos permita afianzar la recuperación de la comunidad y lo que no puede ser es que esta tarea se vea interrumpida o, en fin, estorbada por cosas que son completamente ajenas al interés de los ciudadanos. Es verdad que hay mucho comentario y que sería además muchos personajes si no existieran estos comentarios pero la realidad es la que os contamos hoy aquí, la realidad es que la comunidad va por muy buen camino, que su recuperación va por muy buen camino, que estamos trabajando para aprobar los presupuestos y que los ciudadanos de Castilla y León tienen que tener clara una cosa que es este gobierno de su presidente al último de los consejeros solo tiene una cosa en su cabeza que es conseguir a la mayor brevedad posible el mayor crecimiento posible de nuestra economía para continuar generando empleo a la velocidad a la que estamos generando y continuar generando riqueza para nuestra comunidad. Eso es en lo que estamos y eso no hay rumrum que lo pare. Señor Ezea, ¿qué le parece el nombramiento del socialista Carmona como dice el presidente de Iberdrola que le puso un tuit un poco opinando pero para explayar algo más que no puede montar? El tuit estaba bastante claro que se prohíbe la caza del lobby pero se sigue permitiendo la caza del lobby el lobo y el lobby bueno pues es una cosa que solo ocurre en nuestro país y que dice mucho de las necesidades de reforma que tiene este país la independencia de los controladores la lucha contra el clientelismo todas esas cosas de las que algunos llevamos hablando años la economía clientelar el clientelismo político con las grandes instituciones es uno de los grandes males de este país las empresas tienen que funcionar independientemente de los políticos y los políticos tienen que funcionar independientemente de las empresas ambas cosas son necesarias este país necesita unos mercados regulados con más neutralidad y no con menos neutralidad este país necesita que los controladores de la actividad económica el CNMC el Banco de España todos quienes controlan la actividad económica sean lo más profesionales y lo más neutrales posibles este país lo que necesita es una economía cada vez más abierta y cada vez menos dependiente de las decisiones o de la influencia de los políticos porque cuando haces eso y yo creo que esta comunidad va camino de ser un buen ejemplo las cosas van mejor van mucho mejor la economía funciona mejor la competencia es mejor se crea más empleo y eso es lo que explica la diferencia de resultados en unos sitios y en otros que cuando uno menos se mete que cuando uno menos influye o menos se deja influir mejor van las cosas al conjunto de la sociedad y en eso consiste la economía liberal en lo que nosotros queremos y el libre mercado en el que nosotros queremos el libre mercado no consiste solamente en que haya empresas sino que el funcionamiento sea neutral y de oportunidad de crecimiento a los mejores y no a los que más contactos tienen y cuando uno hace un nombramiento como este pues lo más probable porque así se ha dicho no es una suposición en una de las noticias se dice que es para mejorar la intermediación con el gobierno eso es todo un mensaje eso es todo un mensaje y esto nos está pasando y en esta comunidad lo hemos pagado también cuando también se toman decisiones que afectan a nuestras empresas para beneficiar a otros territorios a gente que tiene mejores contactos a gente que es más necesaria para sumar mayorías y eso es pervertir el funcionamiento normal del mercado eso es pervertir el funcionamiento normal de la economía y eso es una de las cosas que hay que cambiar en este país con mayor urgencia tenemos que conseguir que cuando unos señores quieren comprar una empresa sobre la que tiene derecho de veto el gobierno por ejemplo no se vete una opción u otra por interés político que cuando hay que tomar una decisión sobre el funcionamiento del mercado no influye quienes están colocados en una empresa sino el interés general de la nación eso es lo que algunos llevamos años proponiendo y eso es lo que algunos estamos llevando a cabo en nuestra comunidad hay que separar ambas cosas la política es una cosa y la economía las empresas tienen que funcionar no por quien tengo de amigo no a quien coloco amigo de no se quien sino por su eficiencia su eficacia y el producto que ofrecen y el mercado de la electricidad no necesita contratar a tal o cual persona necesita una regulación lo más eficaz posible para que la fijación de precio sea lo mejor posible de acuerdo a la oferta y a la demanda eso es lo que necesita pero bueno estas cosas han ocurrido en nuestro país siguen ocurriendo y son las cosas que algunos nos hacen permanecer en política en donde estamos en donde estamos porque estamos en donde está la gente que cree que estas cosas hay que cambiarlas sin demagogia sin populismo sino simplemente evitando los conflictos de interés regulando los lobbies regulando todas estas cosas que nosotros estamos proponiendo cada día y trabajando cada día eso es lo que vino de esta situación este es un episodio más de los muchos que ha vivido este país y no es una buena noticia y no es un buen episodio independientemente de que nosotros respetamos las decisiones de las empresas pero no es la decisión de si contrato a esta o a otra persona en la cual nosotros no nos podemos meter sino la filosofía que hay detrás de todo esto y el porqué de este tipo de decisiones y esto es con lo que nosotros queremos acabar queremos que esto no funcione así queremos acabar con esta manera de entender las relaciones entre política grandes empresas y administración una cuestión sobre el hospital esta semana se termina en teoría el traslado de pacientes ¿qué supervisión tienen del derribo del antiguo edificio para concluir y lo que se va a hacer? pues decirte que ahí me pillas no estoy en la fecha del posible derribo así que no puedo decirlo pero lo consultaremos a la consejería y hablaremos ya a la consejería y lo que se va a hacer